Sí, por fin puedo jugar con mis juguetes. Me encanta jugar con mis animalitos, especialmente con el creeper. Este es súper bonito. ¡Oh, y también mi caballo! ¡Ja, ja, hermano perdedor! ¿Qué? ¿Por qué estás jugando con estos peluches? ¡Toma! ¡Eh, por favor, para, hermano mayor! Juguetes de creeper, esto es patético. ¡Ja, deja de meterte con mis juguetes! ¡Ja, ja, no! ¿Qué hay aquí? ¿Más peluches? ¿En serio? ¡Eh, no! ¡Para, por favor! ¿En serio? ¿Cómo es que te gustan estas cosas? Solo los niños pequeños juegan con estos juguetes, ¿sabes qué? ¡No, espera! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No! Ahora todos están quemados. Bye, bye. ¡Oh, no! ¡Mis juguetes! Chicos, es hora de la cena. Sí, mamá. ¡Oh, mamá! ¡Se están portando fatal conmigo! ¿Por qué estáis molestando otra vez a Dagar? Eh, no. Solo lo estábamos saludando. ¿A qué te refieres si acabas de quemar todos mis juguetes? Solo estábamos haciéndole compañía. Sí, le estábamos dando un poco de amor a nuestro hermano pequeño. Oh, te acabo de pillar mintiendo. Si te estaban haciendo compañía, no puedes decir que te estaban molestando. Pero, mamá, ¿por qué no me crees, Joe? ¡Nunca lo haces! Sí, además estábamos enseñando a hacer sus deberes. Tenía muchas dudas. Sí, solo intentábamos ser buenos hermanos mayores. Oh, bueno, déjalo ya. Vamos a cenar. Oh, mis hermanos siempre me están molestando y riéndose de lo que hago siempre. Oh, qué hambre tengo. El menú de hoy es filete. ¡Oh, no! ¡Siempre igual! No te preocupes. Déjame beber tu filete. Creo que el mío es más grande. Quiero darte el grande a ti para que crezcas más. Oh, ¿es en serio? ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Está buenísimo! ¡Espera! ¿Qué? Me encanta esto de comer doble. ¡Oh, otra vez robándome la comida! Ah, bueno, por lo menos tenemos ahora un poco de batido de fruta, ¿no? Sí, tomad vuestro postre, chicos. Oh, espera un momento. ¿Me dejas tu batido? Tienes uno más grande y me lo quieres dejar, ¿verdad? Pues toma, gracias. Sí, el suyo es gigante. Sí, qué rico. Beber, 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 beber. Oh, ¿en serio? No sé por qué sigo creyendo en vosotros. Soy demasiado crédulo. No debería de haber confiado en vosotros. ¡Qué bobo! ¡Ah, no importa! ¡Hoy no comeré! ¡Me voy a mi habitación! ¡Vamos a molestarle! ¡Eh! ¡No! Sí, ven aquí. ¡Dejadme en paz! ¡He dicho que vengan! ¡No, dejadme! Estoy harto de vosotros. Me voy a ir a dormir. ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¿Estás tan seguro de eso? ¡Ah, por fin voy a estar solo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué me estáis tirando huevos y bolas de nieve? ¡Ah, mis hermanos mayores son muy malos conmigo! ¡Ojalá o nunca hubiera tenido hermanos mayores! ¡Hubiera sido mucho mejor si tuviera hermanas! ¡Serían mucho más amables conmigo! ¡Ah, desearía que hubiera tenido hermanas en vez de estos hermanos! ¡Ah, ¿por qué estoy en el suelo? ¡Acabo de dormir en la calle! ¿Cómo ha ocurrido esto? Recuerdo que me estaban molestando mis hermanos, pero no recuerdo haber estado aquí nunca. ¿Será que estoy en una ciudad secreta? ¡Wow! ¡Este sitio es genial! ¡Nunca había sido capaz de experimentar algo así! ¡Estoy soñando! ¡Ah, voy a ver si me golpeo la cabeza! ¡Ah! ¡No, no estoy soñando! ¡A lo mejor esto es real y no un sueño! ¡Qué genial! ¡Y wow! ¡Esta casa! ¡¿Por qué es morado y rosa?! ¡Rápido, chicas! ¡Sí, estoy llegando! ¡Espera! ¿Quién son esas personas que escucho? ¡Wow! ¡Estoy tan emocionada por comprar nuestro nuevo maquillaje! ¡Oh! ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Espera! ¿Eso es un niño? ¡Ew! ¡Ey! ¿Por qué dices ¡Ew! ¡Soy solo un niño! ¡Sí! ¡Nos hemos dado cuenta! ¿Por qué estás aquí? ¡Míralo! ¡Es tan pequeño! ¡Oye! ¡Acabo de aparecer en esta calle! ¡Ah! ¡No me cojáis! ¡Ew! ¡Vaya niño! Bueno, ¿no te parece mono? Ahora que lo veo bien... ¡Ah! ¿Sabéis que puedo escuchar lo que decís, ¿verdad? Sí, claro. Eso es justo lo que pretendíamos. ¿Qué? Bueno, ¿dónde están tus padres? Esa. Es muy raro que estés sola. Oye, ¿qué le pasa en la voz a esta chica? Estoy resfriada. No me pasa nada. Mal educada. ¡Oh! Bueno, vale. Pues, mis padres... ¡Ah! Ni siquiera sé dónde estoy ahora mismo. Nunca había visto esta ciudad. ¿Así que ahora mismo no tienes padre? Eh... Bueno, en esta ciudad no... No sé ni cómo he llegado aquí. ¡Eh! ¡Venid un momentito! Creo que hemos encontrado un niño sin casa. ¡Es un vagabundo! ¿Qué? ¿En serio? ¡Ey! ¡Os estoy oyendo! ¡Pero tenemos que ir a comprar maquillaje! ¡Venga! ¡Pero si no podemos dejarle así en la calle! ¡Sí podemos! ¡No lo puedo permitir! Bueno, puedo sobrevivir por mi cuenta si no podéis ayudarme, pero... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Te gusta nuestra casa? Eh... Bueno, la verdad es que es bastante bonita, pero me gustaría más con un poco de rojo. No necesitamos rojo en nuestra casa. ¡Estos colores son perfectos! ¡Qué donde venos la da muerte! ¡Wow! ¡Nunca he estado en una casa tan grande! ¡Es muchísimo más grande que cualquier casa en la que haya vivido! ¡Sí, es bastante guay, pero porque nosotras lo somos! ¡Claro! ¡Ah, sí! Supongo que sois bastante interesantes, pero ¿me podéis hacer un tour de vuestra casa, por favor? ¡Claro que sí, pequeñajo! ¡Muchas gracias, pero ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Amber y estas son mis hermanas. ¡Oh! ¿Sois hermanas? ¿En serio? ¡Yo me llamo Nadia! ¡Y yo me llamo Luisa! ¡Wow! ¡Pues un placer! ¿Qué prefieres ver? ¿El piso de arriba o el piso de abajo? ¿En serio? ¿Tenéis varios pisos? Pues quiero ver primero el de abajo. ¿Es por aquí? ¡Sí! ¡Tú primero! ¡No te vayas a caer! ¡Ah! ¡Ya soy muy mayor para subir y bajar por estas escaleras! ¡Y guau! ¿Qué sitio es este? ¡Esta es la zona de encantamientos! ¡Guau! ¡Se ve chulísima! ¡Y por aquí! ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! ¡Esta es nuestra pasarela de moda! ¿Tenéis una pasarela de moda en casa? ¡Qué cosa más rara! Bueno, quiero ver ahora la planta de arriba. ¡Pues venga, niño! ¡Guau! ¡Y por aquí se va la planta de arriba! ¡Ah! ¡Cuesta mucho subir! ¡Ay! ¡Qué lindo eres! ¡Eres tan pequeñito! ¡Eh! ¡Que no soy pequeño! ¡Soy de estatura media normal! ¡Cállate! ¡Eres enano! ¡Oh, bueno! ¡Sí que soy un poco más pequeño que vosotras! ¡Pero bueno! ¡Esta de aquí te la presenta! ¡Es nuestra living! ¡Guau! ¡Y tenéis una televisión enorme! ¡Me encanta! ¡Aquí podéis jugar muchos videojuegos! ¡Podeis jugar a Mindvlog! ¡Miu! ¡Qué asco videojuegos! ¿Cómo? ¡Qué asco! ¿No os gustan? No, a nosotras nos gusta ver la rosa de Guadalupe. A veces a mí me gusta ver Violeta. ¡Oh! ¡Qué rara soy! ¡Yo con una tele tan grande jugaría muchos videojuegos! ¡Bueno! ¡Y por esta puerta! ¡¿Qué es lo que tenéis?! ¡Wow! ¡Qué habitación tan grande! ¡¿Qué pasa?! ¡Fuera! 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 ¡Esta es la habitación de chicas! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya me voy! ¿Por qué no puedo estar ahí? ¡Porque solo pueden entrar chicas! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Es que estoy un poco aburrido! ¡Oh! ¡En serio! ¡Estás aburrido! ¡Qué bien! ¿Cómo que qué bien? ¡Si es malísimo estar aburrido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Por fin tenemos un nuevo modelo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos a ir a la habitación de moda! ¡Espera! ¿Qué significa eso? ¡Paredagar es aquí! ¡Espera! ¿Cómo sabes tú mi nombre? ¡Está justo encima de tu cabeza! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Jeje! ¡Pero oye! ¡No hay nada de ropa en esta habitación de moda! ¡No te preocupes! ¿Tienes algo de ropa? ¡Mmm! ¡No tengo nada para un chico! ¡Yo tampoco! ¡A lo mejor puedo encontrar algo en mi armario! ¡Ve a ver! ¡Sí! ¡Pero! ¿A dónde ir ahora? ¡Hola! ¡Estoy en casa! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Amiga! ¿Qué tal estás tía? ¡Bien! ¿Qué estáis haciendo chicas? ¡Eso es un niño muy grosso! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Tenemos que cambiarte! ¡Ey! ¿Qué está haciendo en nuestra casa? ¡Sacadle de aquí! ¡Ah! ¿Por qué dices eso? ¡Que te estoy escuchando! ¡Es porque solo las chicas tienen permiso de entrar aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No sé cómo he llegado hasta aquí! ¡No es mi culpa! ¡¿A qué te refieres con que no es tu culpa?! ¡Ellas me trajeron aquí! ¡¿Qué decís chicas?! ¡¿Por qué habéis traído este niño?! ¡Es porque es nuestro nuevo modelo! ¡Sí! ¡Así nuestra pasarela será mucho mejor! ¡Pero si parece muy apestoso y sucio! ¡Ey! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Huelo bastante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡Eh! ¡Huelo un poco como a cebolla! ¡Ups! ¡Bueno! ¡Ahora arreglamos eso! ¡No te preocupes! ¡Ponte esto! ¿El qué quieres que me ponga? ¡Espera! ¿Quieres que me ponga esto? ¡Bueno! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Me lo voy a poner! ¡Tik tok! ¡Pequeño chico! ¡El tiempo corre! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Me lo voy a poner! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ya me lo he puesto! ¡En serio! ¡Tengo que ir allí! ¡Sí! ¡Ve a la pasarela! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya ropa me han puesto! ¡Guau! ¡Estás fabulosa! ¡Divina de la muerte! ¡Estás preciosa! ¡Increíble! ¡Nuestra pequeña princesa! ¡Ah! ¡Pero esta ropa es para niñas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Parece una princesa de la realeza! ¡Pero! ¿Qué dices? ¡Y ahora hueles mucho mejor! ¡Jejeje! ¡Espera! ¿Qué? ¡No estás tan mal después de todo! ¡Bueno! ¿Entonces qué se supone que tengo que hacer? ¡Pues anda por la pasarela! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Lúcete! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lo hago así! ¡Y ahora al final! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Así mejor! ¡Ja, ja! ¡Ay no! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué lo hecho mal? ¡Qué nota me dais? Horrible, menos uno Menos diez de diez Vale, ahora me toca a mí ¿Cómo? Venga, reina Voy allí, chica, sola Ay, qué bien, estás preciosa Definitivamente, estás un día de diez Aprende, niño Oh, si yo tampoco lo hice tan mal Eww, ese es tu ex ¿Qué está pasando aquí? Amigo, re linda la mina Saca a tu novio de aquí Ese no es mi novio, nunca Bueno, lo fue porque es tu ex Vos, vení acá, echo de menos tus labios Se está acercando Re linda, yo te sigo amando No puedo con tanto drama Oh, creo que se han ido ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora iremos a comprar algo de maquillaje para ti Sí, serás nuestro sujeto de maquillaje ¡Qué buena idea! ¿Qué? No, 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 por favor Vamos, niño, no te vas a escapar Sí, vamos a poner maquillaje Oh, pero yo no uso maquillaje, soy un chico Pues mala suerte Oh, no me puedo creer lo que está ocurriendo Venga, pasa Bienvenido a nuestra super chachi habitación Espera, ¿estoy en la habitación de las chicas? Sí, pero no le digas a nadie que has estado aquí Y no manches nada ¿A qué te refieres? No voy a manchar nada Bueno, siéntate por aquí Y vamos a sacar nuestras brochas de maquillaje Espera, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, quédate quieto ¡Auch, auch! Oh, ¿por qué el maquillaje duele y quema tanto? Tenemos que arreglar tu base de maquillaje La belleza es dolor Oh, ¿a qué te refieres? Y listo Estás estupenda ¿Qué ha pasado? Venga, ve a mirarte al espejo Ah, chicas ¿No os habéis dado cuenta de que este espejo no funciona? Solo es hielo ¿A qué te refieres? Claro que funciona Pues yo no me veo Bueno, déjame verme Espera, ¿qué le habéis hecho a mi cara? ¡Parezco un payaso! Oh, Luisa Amor, ¿o qué le has hecho en los ojos? Oh, y su nariz Wow, ese con tome es para morirse ¿Qué significa eso? Es super fabulosa ¿Super fabu... ¿Qué? No entiendo Cualquiera sabe lo que significa eso En fin, ahora que hemos terminado con eso ¿Qué hacemos, chicas? ¿A qué os referís? Yo voy a volver a ser mi yo normal No, no puedes ¿Por qué no? Porque nosotros lo decimos Oh, madre mía, dale Pero podemos hacer algo interesante ¿A qué te refieres con interesante? Quiero jugar a un juego ¿Qué tipo de juego? No sé, a lo mejor al escondite Oh, yo soy muy buena al escondite Espera, ¿en serio? ¿Vosotras jugáis a estas cosas? Pues claro Somos las mejores en esto Ah, no me lo creo Seguro que os encuentro en un segundo A todas Más posible Ja, ja, ja ¿A qué te refieres? No vas a encontrar a ninguna de nosotras Ah, sí, eso ya lo veremos Voy a contar Así que será mejor que os escondáis Diez, nueve, ocho, siete, cinco, seis, ya está Chicas, ¿cómo habéis desaparecido tan rápido? Supongo que por esta habitación no estarán, ¿no? No se han metido aquí dentro del agua Mmm, qué raro es todo esto A lo mejor están por aquí No, ¿qué va? Ni siquiera están escondidas tras alguna lámpara Ni tras los cactus Qué raro es todo esto Supongo que tal vez tengo que ir a la planta intermedia A lo mejor aquí en la cocina Ah, no, qué raro Espera, aquí tenían otra televisión Wow, dos televisiones en una casa Y espera, ¿en la planta de abajo estarán? No, tampoco Esto es muy extraño Sí que parece que son muy buenas escondiéndose Oh, no, aquí tampoco están Ni tan siquiera en el vestidor Esto es imposible Oh, ya sé, habrán salido de la casa ¡Cien por ciento! Sí, vamos, seguro que están por aquí Oh, cuidado, casi me atropellan Oh, menos mal que no te han atropellado Sí, la verdad que sí Ah, espera, ¿qué? Lo acaban de atropellar Ay, perdona, mi amiga es súper sagitario Oh, ¿pero qué estás haciendo? Conducís fatal No tengo ni idea de conducir eso Ay, 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 ay ¡Cuidado! Ay, qué divertido es conducir ¿Eso son chicos? Ah, sí, soy un niño ¿Qué pasa? Cuidado, Alicia, no le atropelles Casi me atropella ¿Por qué conduce tan mal tu amiga? Por cierto, estaba buscando a unas chicas que se llaman Amber, Luisa y Nadia Wow, esas son mis amigas ¿Qué haces con ella? Pues no sé, aparecí de repente en esta ciudad Y, bueno, me acogieron en su casa Ay, tía, pero que lleva en la cara Ay, no sé Qué maquillaje más feo Párete un payaso Oh, me obligaron a maquillarme y vestirme así Esto es horrible Pues chico, mira, no te podemos ayudar Nos vamos de aquí Oh, bueno, está bien Oh, qué mal Bueno, a ver si las encuentro ¿Qué? ¿Estáis aquí? Ay, eso ha sido súper gracioso Sí, tendrías que haberte visto la cara Pues como somos las mejores escondiéndonos Y también somos las mejores conduciéndote Retamos a una carrera con los karts Seguro que os voy a ganar yo en esta carrera de karts ¿Estáis listas? Espera, ¿quién es ese señor? Os voy a ganar a todos, jóvenes Bueno, qué importa Vamos a empezar la carrera Sí, empezamos en tres Dos, uno Ya Sí, sí, sí Voy a ser el más rápido Y además tengo un truco para ser el más rápido en las curvas Que es tomarlas por el interior ¡Vamos! Se vamos a ganar Estamos justo detrás No creo que me ganéis Porque yo soy el mejor de estos Soy el mejor pilotando Oh, no Va muy rápido Sí, sí, sí Vamos ¡Dentadura! Oh, se le quedó la dentadura a ese viejo ¡Qué asco! Seguro que estás haciendo trampas Vas muy rápido No, no, no ¿Qué va? Vamos Esta es la última vuelta Estoy seguro de que les voy a ganar a todas Porque soy el más rápido de todos ¡Sí! Ahora tengo que hacer por aquí un poco de trampas Espera Se ha caído ahí una Vamos, 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 vamos Y acorto un poco por aquí También acorto un poco más aquí ¡Sí, lo tengo! Oh, no Parece que va a ganar ¡Sí, vamos! Esta es la última curva Ahora lo recorto así Y ya voy a ganar a todos ¡Sí! ¡He ganado! ¡Yujú! No puede ser Si las chicas son más mejores conduciendo que las chicas Oh, chicos Yo me he caído porque me he empujado Dagar ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Serás mentirosa? Yo no te he empujado Te has caído tú sola Yo la creo Porque no hay ninguna chica que conduzca mal Bueno, yo conozco a alguna que muy bien no lo hace ¡Señor! ¡Tú cállate, desdentado! ¡Eh, Amber! ¡Respeta a las personas mayores! Bueno, voy a buscar mi entalura Oh, bueno Adiós, señor Mucha suerte ¡Jo! Echo de menos a mis hermanos Ya no quiero que seas nuestro hermano Fuera de nuestra casa Sí, devuélvenos el vestido y el maquillaje Eran carísimos Sí, hay mucho dinero en su cara Oh, pues tomad vuestro vestido y el maquillaje Yo no lo quiero Me voy de aquí ¡Adiós! Pues que sepas que no puedes volver nunca Eres el peor hermano del mundo ¿O qué? Toma, toma ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera, qué! ¡Buenos días, hermano! Oh, todo ha sido un sueño Menos mal Oh, tenemos que pedirte una disculpa Oh, ¿y eso por qué? Porque has crecido Ya no eres un enano Oh, bueno, sí Tienes razón Soy igual de alto ya que vosotros Oh, y además nos hemos portado muy mal contigo estos días La verdad que nos sentimos muy mal Sí, yo creo que tengo que devolverte esto Oh, muchas gracias Significa mucho para mí Pero solo quiero hacerte una pregunta ¿Por qué llevas ese vestido? ¡Qué guau! Para más aventuras de Nacho y de Garzo Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos súper geniales Quiero que vayas a verlos todos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!